Hola, con la boca llenota, hola. Hola, Ider. ¿Qué llevas ahí? Mirad, si ayer os estaba hablando de Armando Bastida, hoy se habló de Pequeños Pasos, el libro creciendo desde la prehistoria. ¿Quieres agua? Un recorrido por la vida del ser humano comparándola con el chimpancé desde nuestros orígenes, el parto, lactancia, formas de alimentación, estete, de José María del Muez de Castro y Elena del Muez de Castro, que son paleontólogos y pediatras, me parece, tienen muy buena... Y este paquete, que había empezado a abrirlo quitando esta pequeña etiqueta que dice Winter is Coming, y he dicho, vais a ver la sorpresa junto a mí porque me escribió la chica de la agencia y no quiso desvelarme qué contenía. ¿Eh? A ver... A ver... Uy, es una mantita de estas polares y unos guantes que me acaban de tirar. ¡Ay, qué gustico! Juro que sigo sin saber de dónde nos lo envían, pero esto huele a menta. Suez. ¡Ah, vale! Esto es lo que huele. Un jabón natural, una toalla. ¡Me encantan! Mira, tiene todavía los viritillos de la madera. ¡Qué gorros tan bonitos traían! También este, para los niños, estas bragas de Elsa y Anna, para Irata y Laia, supongo, y... Mirad esto, las tengo como unas pequeñas lectoras empedernidas. ¿Estás leyendo el gran libro de los janelos? Sí, ¿no? Pero, ¿y esto qué habéis hecho? ¿Oye? 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 Que no podéis aquí poneros unas sillas en modo tarzán, pero bueno. Bueno, para leer igual les dejo. Y este libro ya no me entra, lo voy a dejar por aquí. Mirad, estos son todos los libros que tengo de maternidad, de crianza, de parto. Me encanta tener esta librería y eso que ya le dejé a mi hermana alguno, por ejemplo, de Carlos González, sí que lo tiene. Por cierto... ¿Qué? No me voy, no me voy. Este es nuestro tigre y el que tocó a la ganadora ya me contestó. Se lo vamos a enviar la semana que viene. Bueno, en un ratito va a venir Aita con Irata y con Laia y con Yulen porque los viernes les recoge él del colegio. ¿Y qué chicas? Y aquí están ellas jugando. Bueno, se estaban partiendo de risa. ¡Qué pena que no las he pillado! Y así es como acaban las fundas desmontadas. ¡Uy! ¡Ay, los pelos! ¡Hija! ¿Has hecho tú esto? ¡Y solo! ¡Solo! ¡Mira! Es un atasco. Es un atasco de muchos. Muy informatizada con el ordenador delante, con el móvil. Me paso para aprovechar y deciros que si necesitáis comprar cualquier producto de farmacia, la web de Promofarma, ya os lo conté en un vídeo de YouTube, pero es muy sencilla la aplicación, nada más que entras, te aparecen todos los apartados. Le añadimos, por ejemplo, esto. Vamos a la cesta, calcula, y entre 500 farmacias. El resultado es la fórmula más económica, entre gastos de envío, diferentes productos. Aquí es donde aparece tienes algún descuento. Y entonces podéis aprovechar en productos de mamás y bebés un 6% con el código hasta el 31 de diciembre. ¡Suscríbete!